Ibsen Producer No tiene miedo de un error, si ya lo superó Lo que sucedió aquella noche lo borró Nunca dice que no, si le invitan al alcohol Por si le dice tu nombre, ella mañana lo olvidó Hola, cambió la fecha, cumplido por una bala No se enamora todo, dicen que ella es mala Lo que pa' ti se despiste, no vuelve cuando se despiste Los sentimientos son un chiste, mala tuya si te envolviste Ahora yo no creo en el amor, ahora solo quería con mi hombre Ahora cambió su forma de ser, su forma de vestir Ya no cree en nadie, ahora solo piensa en vacilar En tomar y divertirse, solo piensa en la diversión Ya no piensa en el amor, solo quiere andar Solo quiere vacilar, solo quiere estar con todos los hombres Ella no cree en el amor, solo disfruta y se despiste Ella nunca aparecerá, solo parece cuando se despiste Ella no cree en nadie, solo busca diversión Busca diversión, busca placer, busca que le hagan un dato feliz Pero nunca en el amor, ella no cree en el amor Ella es una chica mala, ella es muy mala, ella no cree en nadie Solo cree en el amor, por eso yo llamo a una amiga para disfrutar porque es mala Dice en mala, cambio la fecha, cumplido por una bala No se enamora todo, dicen que ella es mala Oye pa' ti se despiste, no vuelve cuando se despiste Tus sentimientos son un chiste, mala tuya si te volviste Ya no cree en el amor, solo quiere divertirse Quiere diversión y alcohol, solo quiere una tona de diversión Ella aparece cuando se despiste, cuando se despiste ya no la pueden ver Ella siempre se llama a su amiga, para ir a disfrutar y todo el día Porque ella es mala, cambio su forma de fe, cambio su forma de velito, forma de hablar Cambio su forma de cuando te con la gente, ella no cree en nadie, solo piensa y no viene ¿No tiene miedo de un error? Si ya lo superó, lo que sucedió aquella noche lo borró Nunca dice que no, si le invitan alcohol, si le dice tu nombre ya mañana lo olvidaré El 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 sound Outside Le Gracias por ver el video.